¡Hola guapas! ¿Cómo están? Bienvenidas una vez más a mi canal, Diario de una Mamá Primeriza. En esta ocasión, chicas, este video es un video súper especial porque es para felicitar a mi hermanita Daniela, que va a cumplir 14 años, que cumple hoy 5 de abril, 14 años. Sí, la verdad no se me ocurrió mejor idea más que esta, hacer lo que me gusta. Yo sé que ella me ve, yo sé que a ella le encanta que le mande y le haga sus videos, en fin. Ustedes saben que no estamos juntas. Esta es la mejor manera para acercarnos un poquito en este día especial. Este mensaje va para ti, Daniela, mi bicho, mi princesa, mi hermanita chiquita. Tú me enseñaste a dar, a tener esos primeros sentimientos de protección, de querer siempre estar al pendiente de alguien. También naciste cuando yo tenía 14 años, así que despertaste en mí sentimientos muy grandes, más grandes que una hermana hacia otra hermana, o sea, sentimientos maternales. Siempre te he dicho que tú fuiste como mi hija, al menos en alguna parte, yo sé que no totalmente, y ahora me doy cuenta que no. Pero sí, despertaste en mí muchísimos sentimientos, yo me sentí orgullosa de ti, a mí me gustaba protegerte, yo te presumía, en fin. Tú sabes que eres una personita muy, muy, muy importante para mí. Pero en fin, este video no es para hablar de mí, este video es para hablar de ti. Hoy cumples 14 años, un año más de tu vida, estás ya más cerca, ya eres casi una señorita, una mujer. Yo sé que estás pasando por cambios en tu vida, yo sé que estás viendo las cosas de una manera diferente, estás creciendo, aunque no queramos que crezcas, y aunque me muera de tristeza y de dolor, al saber que ya no eres una niña, una bebé, pues es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, yo sé que algún día me va a tocar vivir esto con mi hija, así que pues me voy preparando desde ahorita. Lo único que quiero que sepas es que, aunque no vivamos en la misma ciudad, yo siempre, siempre voy a estar ahí para ti, para ayudarte, para darte un consejo, para escucharte. Me puedes contar lo que sea, lo que sea, por más que tú pienses que me voy a enojar o que voy a reaccionar de tal manera. Y pues solo quiero felicitarte, mandarte todo mi amor, mandarte... Ay, voy a llorar aquí. Mandarte todo mi amor, mandarte muchos besos, mandarte un abrazo enorme. Y sabes que cuando vienes aquí, yo trato de estar contigo lo más que se pueda, trato de pasar contigo el tiempo de calidad, tiempo juntas, tener ese tiempo como lo teníamos antes, ¿no? Pero en fin, esto es todo. Esto es todo de muchísimas cosas que podría decir, pero que creo que mejor acorto este mensaje porque si no me lo voy a pasar llorando, así que no se trata de eso. No estamos para llorar, estamos para celebrar. Estamos para celebrar que no eres un año más, que ya eres más grande, que también así como vas a ser más grande y vas a tener, vas a vivir muchas más cosas, también vas a tener más responsabilidades. Así que pues tú sabes que crecer no solo conlleva el poder hacer cosas que no hacías antes, claro que no, también conlleva tener responsabilidades, así que pues vámonos preparando ya para que seas toda una mujer. En fin, Bishop, después de esto solo quería cantarte las mañanitas. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, y a la luz el día noció, levantate de mañana. ¡Mira que ya amaneció! ¡Feliz cumpleaños, princesa! ¡Te amo! Y bueno, chicas, espero les haya gustado este pequeño video que le hice a mi hermanita Daniela. No quise ahondar más en el asunto porque voy a llorar, pero pues si comparto toda mi vida en este canal, también tengo que compartirles que este es un día muy especial para mí, así como cuando mi hija cumplió un año, este día cuando mi hermanita cumple años también es un día súper, súper especial para mí, así que es algo que también quiero compartirles. Esperen un nuevo video en estos días, estoy por grabar un video muy padre de maternidad, así que nos vemos en el próximo video. Gracias por ver y gracias por regalarme un poquito de tu tiempo. Bye, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!